¿Qué es el Ecomerdé? Nuevamente llega el Ecomerdé a Bogotá. El Ecomerdé es el evento más importante en el mundo de los negocios por Internet y el comercio electrónico de América Latina. Esta oportunidad van a ser dos días los que vamos a tener en el Corferias, el 3 y 4 de diciembre, donde más de 70 expertos en distintos plenarios y talleres van a desarrollar cómo hoy está latiendo el ritmo colombiano de los negocios por Internet y cómo las tendencias a nivel regional y a nivel mundial están impactando en el día a día de las empresas que hoy están utilizando este cuarto canal para vender sus productos y servicios. Al tener estas instalaciones como Corferias, esperamos tener más de 4.000 personas que participen de este evento con más de 1.500 asistentes a las jornadas y al Congreso que hemos organizado durante estas dos jornadas. Tenemos dividido el Congreso en dos grandes áreas temáticas, plenarios a la mañana y talleres temáticos profesionales a la tarde. Esos talleres temáticos profesionales están divididos en tres niveles. Starter e-commerce, profesional e-commerce e e-commerce manager. Para aquellos que no están vendiendo por Internet van a tener todos los talleres temáticos que son del e-commerce starter. Para aquellos que están hoy vendiendo por Internet están los talleres profesionales temáticos que son de e-commerce manager. Y para aquellos que asesoran o que están promoviendo los negocios por Internet están los talleres de tendencias o de profesional e-commerce. O sea, en realidad, si uno quiere en un solo lugar, en un solo día, poder encontrar todo aquello que necesita para poder vender online, tiene que ir al e-commerce day. ¡Gracias!